La inseguridad en Jalisco genera episodios que parecerían sacados de una película. Ignacio Ulloa Ortega, dirigente de la Asociación Jalisco Unión de Agropecuarios, relató que desde hace tres años se han registrado el robo de cultivos de maíz en Extipac. También se han robado huertas de limones completas. En ambos casos, los ladrones han cortado las mazorcas y los limones y los cargan en camionetas. En el ejido de Extipac, el robo ascendió a más de 30 toneladas de maíz con un valor de mercado de entre 100 mil y 120 mil pesos. La ola criminal también registra el robo de cabezas de ganado, denunció Ignacio Ulloa. Pues no nos damos cuenta, ya vas un día y al siguiente día ves tu milpa caída, ves dañado. Hay gente que también, compañeros que se dedican al rubro ganadero, ganadero perdón, ellos pues de sus corrales se llevan sus cabezas, el avijiate también es muy constante y pues a veces es más fácil, pues mejor ya cambiar de rubro, venderlos o estar ahí diario. Ha habido casos en que los dueños de las parcelas agarran a los ladrones infraganti, pero como van armados, los amenazan y les exigen que sean ellos quienes corten las mazorcas y carguen los costales. Los casos de robos en el campo se han registrado de hace tres años a la fecha, dijo Ignacio Ulloa. Yo creo que de unos tres años a la fecha se ha visto, o sea anteriormente esas personas pues no, yo imagino que ellos no tenían a quién venderle el producto o no sabían que lo podían vender, entonces ya ahorita ya es más fácil que llegues tú a tu parcela y como decimos nosotros ya encuentras el maíz desgranado, ya está encostalado, porque un día antes van, lo quitan de la milpa, lo cortan, al siguiente ya van y desgranan, tú ya cuando llegas ya ves nada más lo que decimos nosotros los surrones, lo que es la hoja, lo que la gente a veces utiliza para hacer el tamal, la hoja ya tirada nada más o encostalado. La Asociación Jalisco Unión de Agropecuarios se conforma por productores de Zapopan, El Arenal, Tequila, Chapala, Etzatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y La Barca. Por ello, el llamado es a que las autoridades estatales y municipales hagan rondines también en las zonas de cultivo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.